Y es Min con Jesús, América Latina. Nos cuenta el Evangelio que vienen los discípulos a preguntarte, Jesús, ¿quién es el más grande? Se ve que en ese grupito de los que te rodeaban no estaba muy clara la jerarquía. Quizá Pedro decía, yo soy el primero porque Jesús me dijo que soy la piedra de la iglesia. Y Juan podía decir, yo soy el discípulo amado. Y Santiago podría decir, yo soy el Santiago el Mayor. Y Judas, no el Iscariote, sino Judas Tadeo, puede decir, yo soy pariente del Señor. Y podrían discutir. Y al menos vemos que tenían la sencillez de preguntártelo a vos, Señor. Te preguntan, ¿quién es el más grande? Y querrían saberlo para saber a ver quién manda, si no está Jesús, o quién ocupa el mejor lugar, quién tiene más derechos, quién toma las decisiones, quién es el más importante. Y por tu respuesta, Señor, vemos que todavía tenían que aprender muchas cosas. Que en tu reino todo eso que a ellos les preocupaba no era algo muy decisivo. Y les decís que tienen que convertirse. Trayendo a un niño en medio, como para que les quedara la imagen, algo más gráfico. Les aseguro a ustedes que si no cambian, si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y eso los dejaría desconcertados, ¿no? Ellos que esperaban que dieras como una enumeración, quién era el primero, el segundo, los puestos. No, para entrar en el reino hay que ser como niños. Hay que convertirse y hacerse como niños. Y hoy, que hacemos Jesús estos diez minutos con voz de oración, la iglesia cerebra a alguien que es justamente una santa que se convirtió en ese sentido de abrazar la fe. Que es una gran santa, es patrona de Europa, y es Edith Stein. También una mujer de origen judío que fue martirizada en la Segunda Guerra Mundial por ser judía. La mataron los nazis en la Cámara de Gas. Y que era una mujer muy inteligente, se ve muy destacada. Era de las que tenía en Alemania, la licenciatura en filosofía. Era una seguidora de Husserl, un filósofo del movimiento de la fenomenología. Y que descubre la fe, y siendo alguien tan inteligente, tan intelectual, cuenta ella en su biografía, que de chiquita fue criada en la fe de sus padres, en la fe judía, pero después se fue alejando de Dios. Casi se apagó del todo esa fe. Y algo que la marcó, fíjate algo tan sencillo, fue un día ver en una iglesia que alguien entraba a rezar. Una mujer que quizá había ido a hacer las compras, sencilla, que la vio simplemente entrar a rezar. Ella estaría acostumbrada a ver la función en las iglesias protestantes o en la sinagoga, la ceremonia del sábado, pero no alguien que simplemente iba a rezar. Y eso le impactó. Y más adelante fue decisivo. No tanto argumentos por los que decidió que la fe católica era la verdadera, sino leyendo la vida de una santa, nada menos que Santa Teresa de Jesús, que lo leyó. Y al ver la experiencia donde Santa Teresa cuenta su vida, al ver sus experiencias místicas también, su relación con Dios, Edith Stein dice, esto es la verdad. Y terminará no solo siendo bautizada, recibiendo los sacramentos, sino que también ingresará en el Carmelo, tomando el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, que supo también abrazar la cruz y ver en su muerte también una entrega al Señor, unirse a Jesús a través de la cruz, ofreciéndolo por su pueblo también, por los judíos que estaban sufriendo tantos flagelos en aquellos tiempos. Convertirse y hacerse como niños. Bueno, le podemos pedir a esta santa que nos ayude hoy a convertirnos. Y se ve, por lo que decís vos, Jesús, que todos necesitamos una conversión, porque de entrada quizá tenemos más una actitud de adultos, de adultos en sentido negativo, no es que no haya que ser adultos, no podemos comportarnos como niños si somos grandes, pero hay actitudes que en un sentido negativo sí pueden ser de un adulto, que ya es más suficiente, que se cree que puede todo solo, que quizá busca ese reconocimiento, ese poder. Me estaba fijando en El Principito, se acordarán cómo habla El Principito de los adultos, que en el fondo les falta sencillez, porque hay que explicarles las cosas, no ven cuando él hace su dibujo de la boa que se comió un elefante, dicen, ah, es un sombrero, y hay que explicarles, pero no ven lo esencial, dice en algún momento, lo esencial, que él dice que es invisible a los ojos, o que solo se fijan en las cifras, en los números, y que si les hablo de que tengo un nuevo amigo, no me van a preguntar más, porque quieren saber de números. Bueno, pienso que son como pinceladas que nos hacen ver a qué te referís, Señor, cuando nos decís que tenemos que hacer niños, y que en el Evangelio nos pones un niño delante, nos decís, tenés que convertirte, hacerte como este niño, podemos pensar con vos, Jesús, bueno, y yo en qué tengo que ser menos adulto, en ese sentido negativo, y en cambio hacerme más niño, quizá tengo que ser menos orgulloso, para disculpar con más facilidad a los demás, para comprender más, quizá tengo que estar menos pendiente de si me escuchan o no, si influyo o no influyo, si me tienen en cuenta, quizá, y pienso que esto es mucho más animante, tengo que ser más sencillo para tratarte a vos, Señor, para pedirte ayuda, para contarte lo que me pasa, para pedirte perdón cuando en algo fallo, quizá tengo que contar menos con mis fuerzas, y más con la gracia divina, sobre todo para las cosas sobrenaturales, para nuestra santidad, para conseguir esos favores del cielo, San José María también decía, ¿cómo pide un niño? El niño que pide la luna, porque, bueno, piensa que sus padres se lo pueden dar todo, y porque no tiene límites en su ambición, que en todas estas cosas, Señor, nosotros nos convirtamos, y quizá si ahora nos haces ver, me haces ver algún aspecto más concreto, en que podría ser más sencillo, para mirar con una mirada más clara, mirarte a vos, Señor, y a los demás, te pido que nos lo concedas, quizá por intercesión de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, y también por la intercesión de María, que se llama a sí misma, se ha fijado, dice ella, en la pequeñez de su servidora, que el Señor se fijó en ella, como una criatura pequeña, y con esa sencillez, y esa humildad, al Señor ya le basta, para hacer con María, y atrás de María, cosas grandes, que también nosotros, Madre Nuestra, nos lancemos a una santidad grande, siendo pequeños, sin despreciar las cosas pequeñas, sin querer ser los primeros, sino mirando más a Dios, más que al lugar que ocupamos, para vivir en su reino, acá en la tierra, y después en el cielo, te doy gracias Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones, que me has comunicado, en esta meditación, te pido ayuda, para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Adiós.